¡Lecciones gratis! ¡Gracias a Patreon! ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio, yoroshiku! ¡Ah! ¡Denki o kesu no! ¡Wasuremashita! ¡Denki o kesu no! ¡Wasuremashita! Es la siguiente expresión que vemos, es el olvidar. ¡Wasureru! Un verbo que teníamos semi-olvidado, ¿no? Porque parecía que no tenía mucha utilidad, pero cuando brilla de verdad es cuando lo usamos en esta estructura. Vamos muy rápido, por extensión de no o shirimasu y no o kakushimasu, vamos con la siguiente que es, olvidarse de, olvidarse de comer, lo decimos, ¡Taberu no o wasureta! ¡Oh! ¡Wasuremashita! ¡Taberu no o wasureta! ¡Vamos a pensar en español en que estamos diciendo! Olvidarse, ¡Wasureta no o de taberu! ¡Komer! ¡Taberu no o wasuremashita! Olvidarse de echar la llave, ¡Kagi o kakeru! ¡Kagi o kakeru! Aparecen palabras muy importantes, tienes que aprenderlas y dominarlas, las vas a usar mucho. ¡Kagi o kakeru! ¡Echar la llave! Se dirá, me he olvidado de echar la llave. ¡Kagi o kakeru no o wasuremashita! Pregunta para ti. ¿Aquí puede venir una ta? No voy a decir, no me gusta nunca, nunca enseñarte ni pronunciar el japonés equivocado, pero imagínatelo, intenta decirlo tú, ¿no? ¿Aquí cabe una ta? No. No, porque el hecho de olvidarse, no tiene presente ni futuro. Es, se ha olvidado y punto. Y eso es el motivo por el que aquí solo, solo, solo admitimos esto. Dímelo otra vez. ¿Me he olvidado de echar la llave? ¡Kagi o kakeru no o wasuremashita! Otra palabra muy útil que es dengen o ireru, y es prender algo, ¿no? Encender algo, una máquina, algo que lleve dengen. ¿Qué es dengen? Mira bien el kanji, den es de electricidad y gen es de fuente, es la fuente eléctrica, ¿no? Es dengen o ireru, es prender algo, darle al botón del on. Dengen o ireru es el verbo que usamos para decir prender. Ireru es meter, ¿eh? Meter el switch. No otro verbo es meter el switch. Imagínate ahí metiéndole al switch. Dengen o ireru, dengen o ireru, dengen o ireru. Y lo contrario es kirimasu, es cortarlo. Sí, sí, tenemos esta forma de decirlo que es graciosa y tienes que aprovecharla, ¿no? Imagínate cortando el switch ahí diciendo, denge o kitte kudasai. Imagínate que viene alguien y corta el cable, ¿no? Se queda, pam, y tú, ¡no! Pero lo ha hecho, ¿no? Dengen o kirimasu. Kirimasu tiene la idea de apagar algo, ¿no? Llevarlo al off. Volvemos. Dengen o ireru. Me he olvidado de prender la máquina, ¿no? De encenderla. ¿Itemite kudasai? Qué fácil, ¿no? Dengen o ireru no wasuremasta. Pero con esta expresión queremos decir como mierda, joder, o no mames, algo así, ¿no? Queremos decir eso. ¿Cómo lo dirás? ¿Tienes alguna palabra para decir mierda? Esa es kuzo, kuzo. Pero no la digas delante de la gente, es muy informal y pensarán que eres una persona muy mal educada, ¿eh? Recuerda que en japonés no usamos tanto el vocabulario este barribajero, de mierda, joder, hostia, no lo usamos tanto como en japonés. En japonés no se usan esas palabras, ¿no? Cuando se habla mal, informal, usando extensiones y nexos y tal que son informales o abreviando, pero no se usan palabras explícitas como kuzo, como mattaku, no tanto como en español, ¿eh? La palabra que quieres usar es mattaku, mattaku. Es bastante kawaii, ¿eh? Y aceptable. Mattaku es hostia, joder, mattaku, mattaku. O no, sin pedir disculpas a alguien, ¿no? Simplemente te lo dices a ti mismo, mattaku. Y si quieres decir otra vez, lo he vuelto a hacer es mata. Está el mata, ¿no? Has matado a alguien. Mata denge o ireru no vasurita, mataka. Mata denge o ireru no vasurita, kuzo, mattaku. Es este el tipo de expresiones que usamos. No te lo recomiendo, ¿eh? No vas a sonar para nada formal, ni kawaii, ni vas a hacer reír a nadie, ¿eh? Simplemente hablas mal, eres maleducado. Volvemos entonces, ¿cómo se dice prender una máquina? Denge o ireru. ¿Cómo se dice cortarla? Kiru denge o kirimasu. Bien. Exactamente igual la expresión se usa para decir el switch o ireru o switch o kiru, que es más gráfica, ¿no? Que decir dengen. En el min aparece la palabra dengen, pero me parece que es un poco antiguo. Utilizamos más ahora imaginando, ¿no? El switch, en inglés usamos el switch, switch, switch o ireru, switch o kiru. Me he olvidado de apagar el switch. Switch o kiru no vasureta. Me he olvidado de meter el switch. Switch o ireru no vasureta. Me he olvidado de echar la llave. Bien. ¿Queda claro el concepto? ¿Queda claro que aquí solo se puede usar ru? ¿Y te queda claro por qué no se puede usar el otro? Si analizas bien la expresión y comprendiendo cada uno de los nexos y partes que usas, va a ser mucho más fácil de aprender este idioma. Mucho más fácil.